¡Dive la aventura en un vuelo sin escalas! Con el juego de nave aérea de Super Mario, el barco de Bowser lleva la batalla a los cielos contra el enemigo Bowser y su equipo. ¡Oh no! ¡Mario, cuidado con los cañones! Son las ruedas para el barco aéreo de Bowser. Es hora de que Mario suba a bordo y se reúna con la princesa Peach. ¡Cuidado con las héroes giratorias! Es hora de bajar a tierra a Bowser. Ya pusimos a Bowser en la lista que no vuela y encontraremos a la princesa Peach. Arma tu colección y lleva la aventura donde quiera que vayas. El barco de Bowser de Super Mario viene con una figura de Mario. Otras figuras se venden por separado. Diviértete y disfruta cada vez más. Colecciona todos los juegos y figuras para construir tu mundo de Super Mario. Distribuidor oficial Intec.